Sí, 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 con Tamasi, con Tamasi. Sí, 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 con Tamasi, con Tamasi. Oloviejo apoya a Tamasi, Tampico Alto apoya a Tamasi. Sí, 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 Osulama, Osulama, sí. El PRI siempre ha ganado y aquí es la fortaleza del partido en Tampico Alto, en esta ranchería El Caracol. Estoy contenta porque estoy segura que en Tampico Alto va a ganar el PRI. Hoy tienen una candidata a la presidencia municipal que va a tener ese toque humano que se necesita cuando está uno sentado en esa silla. Se lo dice una mujer que ya fue alcaldesa de su municipio, de Tampico. Yo estoy segura que vamos a ser una excelente mancuernas porque yo con su voto y con su confianza voy a ser subdiputada local y voy a trabajar desde el Congreso de la mano de mi amiga Rosaura para traerle los beneficios que ustedes se merecen. Denos la confianza este 7 de julio. Denos su voto y no los vamos a defraudar. Tenemos que demostrar que las mujeres sabemos hacerlo bien y por eso representa para mí en lo personal una gran responsabilidad porque yo sí quiero ganar y sí quiero ser subdiputada pero quiero también que la gente tenga resultados. ¿Saben para qué? Para que más puertas se abran a las mujeres. Hoy es el momento de vosotras y por eso necesitamos que nos ayude para que juntos podamos transformar Tampico Alto y para que juntas mis mujeres, yo les digo que son mis guerreras porque vamos a luchar así para que sea transformada y para que llegue el progreso además para todas las familias de Tampico Alto. A mí me parece lo más importante es que el 7 de julio vayan convencidas a la urna de la casilla les van a dar dos boletas una para la diputación y una boleta para la presidencia municipal y por eso vamos a marcar la boleta todos PRI para que PRI siga siendo el mejor partido de México y el único partido que vale la pena en Tampico Alto. Amigas y mis amigos vamos a votar por el PRI para poner en el último escalón pero sí el más grande reconocimiento para todos aquellos PRIistas que ya no están con nosotros pero que siempre lucharon por este partido vamos como dijo mi amigo aquí a demostrar que es la fortaleza del PRI de Tampico Alto Sí, 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 contaba, sí, contaba, sí Sí, 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 contaba, sí, contaba, sí Pueblo viejo apoya a Tampico Alto apoya a Tampico Alto Sí, sí, contaba, sí, contaba, sí